Si usted pensó que el concurso internacional de marinera es un evento que solo se disfruta en los meses de diciembre y enero de todos los años, se equivoca. De acuerdo al cronograma de actividades del Club Libertad, institución que desde hace 54 años promueve y difunde a nivel mundial esta danza, próxima a convertirse como el Baile de las Américas, desde el mes de junio, inicia una nueva etapa competitiva. Se trata del concurso nacional selectivo de marinera en el cual participan más de 100 parejas de 22 delegaciones a nivel nacional. Estaremos en Laredo, también en otro selectivo y también en el selectivo de Nueva York, el primer selectivo de Nueva York. Estamos por todo el mundo. Estamos así, así como hacemos concursos acá en el Perú, hacemos también 22 concursos en el extranjero. Vale mencionar que las academias también comienzan a calentar. Este fin de semana se realizará el concurso nacional de Interacademias en Lima. Y una de las figuras más emblemáticas de la danza en Trujillo, Víctor Felipe Calderón, más conocido como el Chino Calderón, no podía faltar. Es importante que se busque la marinera. Y se dio la casualidad que sea acá en Trujillo. Y bueno, pues... Sí, estamos ahora en el concurso selectivo de Víctor Largo, que es uno de los 26 concursos que realizamos en todo el Perú este año. Y que, como hemos podido ver, hemos tenido un gran éxito. Pero no todo es hermoso dentro de la pista de baile. También la marinera la gozan desde las tribunas. Que lo diga su majestad, Mariana Okamoto, reina del selectivo de Víctor Largo, Trujillo 2014, y el público espectador. Veo que todos los competidores están bailando muy bonitos, bonitos y estoy muy feliz. ¿Te sientes orgullosa de ser reina? Sí. ¿Qué le dirás a los niños de tu edad? Que si quieren bailar de manera, anímense. Y no importa si ganan o pierden. Solo que se divierten y disfruten bailar. ¿Cómo va el evento? ¿Cuál es la impresión? Muy bien. Me parece que es un evento que está bien organizado, que estimula en nuestra ciudad la práctica de nuestra marinera. Bien, soy de Piura. De Piura y mi hijo ha ganado en el selectivo de Infantes. ¿Está contenta usted? Feliz, feliz, feliz. Estoy luchando en este campeonato hace tiempo. ¿Cuánto tiempo bailando? ¿Cuánto tiempo? Sería los tres. ¿Cuántos años tiene? Ocho. Sienta, ha sido dos veces campeona en pre-infantes y en infantiles. Esa es la que acaba de bailar ahorita. ¿Escullosa? Uh, por supuesto, ya no, ya no, ya no, ya finalizamos el mes de julio. En un abril y cerrar de ojos, viviremos el 54º concurso nacional de marinera. Días en los que Trujillo solo piensa en pañuelos y sombreros de palma. Días en los que el turismo es nuestra mejor arma para poner a prueba nuestro ingenio acogedor. Días en los que Trujillo se convierte en el centro de atención del mundo.